Buenos días, amigos y amigas. Les cuento que estoy en el Ministerio de Educación, institución que ya se está sumando al reto Todos Somos Educadores. El día de hoy se va a realizar una encuesta muy importante, justamente en el marco del Proyecto Educativo Nacional 2021-2036. Y para contarnos por qué es tan importante esta encuesta en este Proyecto Educativo Nacional, tenemos a nuestro Viceministro de Gestión Institucional, el señor Guido Rospilosi. Viceministro, bienvenido. Muchas gracias. Sí, estamos aquí en el Ministerio de Educación, como lo ha señalado, todos sumándonos a este gran reto denominado Todos Somos Educadores. La idea de esta encuesta es que hay una construcción democrática de los planes educativos que necesita el país para encontrar el rumbo adecuado para el desarrollo educativo. Nosotros necesitamos esta participación ciudadana que se está expresando a través de los servidores públicos del Ministerio de Educación. Y en ese reto también queremos invitar a toda la ciudadanía en general, a todos los sectores ministeriales que tenemos en el Ejecutivo, para que se sumen a esta necesidad de contribuir y colaborar con ideas, con aportes basados en las respuestas de las preguntas de esta sencilla encuesta que le permitan al Consejo Nacional de Educación enrumbar y diseñar los objetivos estratégicos y las políticas que van a estar plasmadas en este importante Plan Educativo Nacional. Le agradezco muchísimo por sus palabras, Viceministro. Como bien lo ha dicho, esta encuesta es corta, no le va a tomar más de cinco minutos, son solo tres preguntas, pero son vitales. Ahora quiero que me acompañen a justamente ver cómo los colaboradores de aquí, de la Dirección de Educación Inicial, están realizando la encuesta para que podamos ver cómo se están comprometiendo a través de sus opiniones con la mejora de la educación. Podemos ver que están bastante concentrados y vamos a hacer una pregunta. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntame, ¿qué te ha parecido la encuesta? ¿Qué te está pareciendo la encuesta? Sí, hasta el momento lo que voy llenando me parece una encuesta sumamente ágil y también considero que esta constituye una gran oportunidad para todos los ciudadanos de poder manifestar, de poder dar a conocer sus aportes, sus comentarios, y que finalmente en esa construcción, que sea colectiva, colaborativa, sientan también que su voz termina siendo escuchada. Excelente, te agradezco mucho por tus palabras. No te quito más tiempo, por favor. Podemos ver también a las otras compañeras que están realizando la encuesta. Como les decía, son solo tres preguntas, no les va a tomar más de cinco minutos y son tres preguntas vitales. En una, usted va a poder identificar cuáles son aquellas necesidades que cree que de acuerdo al grupo de edad existen en estos momentos y que podrían mejorarse. La otra pregunta va dirigida en este caso a cuál es el sueño que tenemos por la educación de nuestro país para los siguientes años. Y la tercera pregunta es cómo podemos aportar desde nuestro rol como ciudadanos. Vamos a hacer otra pregunta. Hola, ¿cómo estás? Te interrumpo brevemente para preguntarte ¿qué te ha parecido la encuesta? ¿Cuál es la pregunta que de repente te ha llamado más la atención? Bueno, muy buenos días. Ya terminé la encuesta. Es sumamente fácil, rápida. Y lo que más me ha agradado es poder opinar sobre los espacios, las condiciones y los materiales de los niños de cero a cinco años, que me parece que es la población más importante que tenemos en nuestro país. Excelente, te agradezco muchísimo por tus palabras. Podemos ir conociendo ya algunas perspectivas de algunos de los colaboradores de aquí, de la Dirección de Educación Inicial, que como bien nos comentan, es una oportunidad para participar de manera activa a través de su opinión, llenando estas tres preguntas. Quiero pedirles ahora que me acompañen por aquí. Vamos a seguir recorriendo la dirección. Vamos a seguir viendo cómo están llenando las encuestas. y quiero contarles algo. No solamente esta encuesta es solo tres preguntas, no le va a tomar más de cinco minutos, sino que la pueden realizar cualquier persona de nueve años de edad o más. Vamos a seguir viendo aquí cómo realizan la encuesta. Están muy concentrados todos porque son cinco minutos súper valiosos en donde van a tener la oportunidad de, a través de sus opiniones, tener una participación activa sobre qué esperan de la educación en el Perú para los próximos años. Recordemos además que los colaboradores del Ministerio de Educación, así como muchos trabajadores en el Perú, no solamente trabajan en su profesión, sino que a veces son padres o madres de familia. Entonces, vamos a recorrer algo. Esta encuesta no toma más de cinco minutos, son solo tres preguntas, la puede realizar hasta el 30 de octubre ingresando a www.todossomoseducadores.pe Ahora, quiero darles un mensaje final y muy importante. Educadores no solo son las personas que trabajan en el sector público, específicamente en el sector de educación, o los maestros o docentes, porque en realidad ¡Todos somos educadores!